¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy buenos días! ¡Vámonos con toda esa energía que le característica, así como dice el señor, ¿verdad? ¡Dinámico! El dinamismo, la energía grande, el día de hoy, que tiene nuestro compañero, nuestro amigo, Rolis Contreras, el chiquito dadivoso de la información. Chiquito, 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 ¿cómo estás? ¡Muy buenos días! ¡Bienvenido, chiquito, venga! ¡Ey! 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 Mr. Spot, Raúl, mira. A ver, cuéntame, ¿te gusta ese color azul fuerte, subido? ¿Te gusta? Sí, pues viene como de Star Trek, Raúl, mira. Ah, de Star Trek, o sea, ¿te lo imaginaste allá arriba en una nave espacial? ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Te digo que nos daba tan errado! ¡Oh, my goodness! ¡Va viendo, vamos! ¡Órale! ¿Qué te parece? ¡Star Trek! ¡La nueva generación! Oye, de veras, estás allá, igualito, güey. ¡Ay! ¡Igualito! Además que está más encendido, no sé, este color azul, pero... ¿Quién es quién? Ya no sé ni quién es quién. ¡No, no, no! Le queda bien, no más el cortecito. No, es en honor al Cruz Azul, a la maquinita. ¡Ah, ya te digo! ¡Ay! ¡Ahora yo! ¡El que, el que da bien! ¡Oh, yo! ¡No, yo, digo! Pero tiene las orejas más grandes, fíjate. ¿Quién? ¿Quién? ¿Para agarrarlo mejor? ¡Para agarrarlo, güey! ¡Ay! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¿Cómo afrontas, chiquito? ¿Cómo afrontas el coronavirus? Cuéntamelo bien, la verdad. Dime. Buenos días, Raúl. Buenos días. Lo menos que pueda salir, Raúl. ¿De veras? Y lavándome mis manitas. Con agua y con jabón. Sí. Y ya estoy cargando, pues, hasta, ya sabes, toallitas ahí. Sí, sí. Para llegar allá a la televisión. La televisión nada más han tomado la medida, Raúl, ahí en el telefórmula, radiofórmula. Sí. De, no, ahorita no hay invitados. Ok. Nada de artisteada, nada de invitados. La menos gente, las menos personas que puedan haber en un estudio. Órale. Y si alguien tiene alguna molestia en la garganta o tose, pues, tiene que ir a servicios médicos y después, Raúl, pues, dejar de ir a chambear. Más vale, más vale. Hay locutores o locutoras también que ya pueden transmitir desde su casa. Ah, caray. En la SARS, sí. Sobre todo las personas, Raúl, pues, mayores de 60 años, ¿no? Sí, claro. Son personas vulnerables. En este caso, pues, Maxine Gutzay está desde su casita, ¿verdad? Aunque últimamente no ha estado bien de salud. Ah, caray. La llamada reina de la radio para acá, para los, pues, ya sabes tú, para los mexicanos y también para, pues, para la misma televisora, ¿no? Está transmitiendo desde su casa. Y ayer vimos también a Patti Chapoy y a Pedro Sola. Sí, 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 sí. Transmitiendo cada quien desde su hogar. Ah, mire. Que, pues, ellos, Raúl, creo que nunca habían tenido la experiencia de hacer enlaces. Sí. O de hacer reportes o trabajar como, de alguna manera, como corresponsales. Ajá. Y veías bien gacho que no le agarran la onda a los tiempos, ¿no? Porque, pues, para transmitir tú desde un lugar a otro. Sí, sí, sí. Hay que saberle el ritmo. Y los tiempos. Y cachar los tiempos, Raúl. Y eso es entrenamiento de oído. Y tú lo sabes. Ajá. Ajá. ¿No? Hay que estar con él. Y Pedro Sola, hijo, le se trepaba bien gacho con los otros, Raúl. Y luego pensaba que él estaba haciendo su programa solo. Sí. ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Quién? Pedro Sola. Pedro. Ah, ok, ok. Pedro. Yo pensé que otro. Sí, es que hay otro pedrito tampoco. Que también se monta. Pedro Sola. Equivoqué, hombre. No, Pedro Sola se trepaba. Y luego pensaba que estaba solo haciendo televisión en su casa. Y se iba, Raúl. Sí. Se soltaba. Sin respetar tiempo. Sin escuchar a sus demás compañeros. Sí. En ese sentido. Pero bueno, pues son las medidas. Yo llego, Raúl, y limpio. Ahora ya soy de intendencia. Órale. Todos. Limpio la mesa de trabajo, Raúl. Sí. Porque ahí van saliendo los de noticias. Claro. Y pues son como cuatro o cinco que manotean la mesa. Llego a limpiar, a echar ahí, ya sabes, el típico spray. Las toallitas húmedas. Limpio los micrófonos. Pues ahí está. ¿Cuántos virus están en los micrófonos, Raúl? Hombre, olvídate. Todos. Ajá. Es la brincadera ahí de virus. Bueno, hasta comida hay. Sí, sí, sí. En los micrófonos, ¿no? En los micrófonos. Pero bueno, pues llego a limpiar, Raúl, a echar agua y todo con el trapeador. Las, los, hay descansabrazos. Sí. De las sillas. Ajá. A limpiar. A limpiarlas y todo el asunto. Limpie en su cuarto, mi hijo mejor. Pues hace uno lo que puede. Sí. Oh, que empiezas primero en tu casa antes de limpiar todo, dice. Se mira mucho. De todo el mugrero que tienes ahí en tu casa. Dicho polvo, maestro. Ay, no, no, no. Yo soy farol de la calle. Y oscuridad de la casa. Sí, de la casa. Sí, a mí no me anden, a mí no me anden criticando a pal picadero. Ah, pero tienes bien ahí ordenadito todo, mijo. Aquí en este desorden hay un orden. Siempre les he dicho, a quien venga y quiera agarrar y acomodar. No, pero. No, porque pues en ese desorden no sé dónde están las cosas. Dime, Turquín. No, no, pero sabes que una cosa, Raúl. Mande. El Raúl siempre ha sido muy, muy limpio. ¿De veras? ¿Dónde en la casa de él? No, en Miami una vez que nos quedamos. Oh, en un hotel. En un hotel. Ok. Se bañaba cada rato. Ah, pues besando contigo yo también. Digo. No, era muy limpio. Todo, todo. Se tallaba bien, bien bonito. Ah, no. Sí, claro. Y se colocaban las uñas. Es cierto que entre los dos se tallaban la espalda, es lo que me dijeron. Sí, sí, claro. Yo le estaba secando. No, no se contaban las pecas. Mira, güey, mira, mira. Igualdito el uniforme, güey. Mira, ahí está. ¿Tú traes el uniforme? Esa es la película, Marión, o es una serie. Es que hay varias series y hay como tres películas. Ahí te encargo porque sí, yo de Star Trek. Ah, te has perdido. Nunca fui fan tampoco de Star Trek, pero me acuerdo de Chamaquo. Era Deep Space Nine, The Next Generation. Había como tres o cuatro diferentes series, personajes similares y algunos que otros se cruzaban. Después sacaron varias películas. La única que sí vi y que la verdad no estuvo nada mal fue una que salió como en el 2010, es de Star Trek, donde estaban jóvenes el Dr. Spock y donde empezaban toda su saga. Sí, sí, sí. Y es bastante dinámica la película y sí es entretenida. Esa sí se la recomendaría, aunque no seas fanático de Star Trek. Fíjate que este uniforme se parece más al que trae el Rollies. Súbete más el cipro hasta arriba del cuello. Sí, por favor. La papada no me va a dejar, me va a agarrar la papada. Bueno, lo más que para... Es que sí se parece. No, ya ahí está todo. Este es el... Aunque le apriete ahí el... El cobote. Le apriete el cuello. Dice, es la serie de Discovery, temporada, Star Trek, de la serie de Discovery. Ahí está, mira. ¿Esa mejor? Esa es. Ah, esa es la serie de Discovery. Sí, serie de Discovery. Esa es. Nomás la arañita. Es el mismo, casi similar color y todo. La arañita la cambias por la nave espacial, el logo. La nave espacial y ya le queda. Y ahí está. La marca cara, pa. La marca perra, la marca cara. Creo que el diseño del logotipo de Star Trek, si no me equivoco, también está basado en el logotipo de NASA. Puede ser. Sí, ahí está, chiquito. Ya si quieres bajarte, le está apretando el cogote. Sí, porque ya el cogote ya me estoy asfixiando. Ay, 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 ay. No se voy a asfixiar, amigo. Sí, sí. Pues esas son las medidas. Hace uno lo que se puede, Raúl, con lo que se tiene. Sí, claro. Claro. Entonces, pues sí, ahí andamos cuidándonos de esta situación que estamos pasando, pues todos los seres humanos. Todos. Qué cosa. Sí, señor. Bueno, pues, y espero que nos traiga un gran aprendizaje, Raúl. En todos los aspectos. Muchos. De todo lo malo hay que aprender. Hasta de lo malo hay que aprender. Y estas situaciones nos dan una enseñanza enorme, enorme, enorme. En todos los sentidos. Sí, sí, sí. De cómo ahorrar la higiene, lo importante de la higiene. Claro. No andar, darse manoseando a pan y besoteando. Fíjate que creo que Mario, Mario o César me comentaban alguna vez, creo que qué va a pasar el día de mañana cuando pase el coronavirus y salgamos de esto, porque la humanidad va a salir de este problema, ¿no? Si nos va a cambiar nuestro cerebro para saludarnos ahora de una manera más, más lejana, no tener ese contacto tan, tan de cuerpo a cuerpo, mano a mano, abrazo a brazo, beso a beso. Si vamos a cambiar un poco nuestra mentalidad y vamos a hacernos más, más lejanos como sociedad. Ese distanciamiento social que ahora piden las autoridades y que estamos llevando a cabo el chip de nuestro cerebro va a cambiar. A lo mejor nosotros no, pero nuestros hijos, nietos van a cambiar con esa mentalidad y nos vamos a hacer tipo Japón o tipo algunas comunidades, algunos grupos también que van a estar alejados al momento de saludarse, es de lejitos, nada más así. ¿Se hará esto? ¿Sí o no? ¿Iremos para allá? ¿Sí o no? Sí. Híjole, yo creo que para el mexicano va a ser bien complicado, Raúl. Ok. Y se nos olvida, ¿no? Deberíamos, yo creo que es un buen momento para reaprender cosas, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Pero pues se va a perder, sí, el amor, ¿no? El cariño, un poquito, ¿no? Se va a hacer más fría la gente. Ese es un tema, ¿no? Tenemos que ser más selectivos, nada más. Ese es un tema interesante. Yo a ustedes sí los adoraría de un abrazo, un beso a una chica, o sea, de esa esquilla, como siempre. Sí. Pero a gente que no conozco, que eso es muy usual en México. Claro. Se presentan a alguien y ya le estás dando el beso. Ya, sin conocer, sin saber quién es. Yo creo que ya deberíamos de ser más selectivos. Exacto, sí. Ok. No, desde, bueno, desde ir al baño, generalmente los hombres, Raúl, y ustedes lo saben y ustedes lo ven también, ¿no? Sí. Vas al baño, al baño comunitario. Uh-huh. Yo veo personas que así como se, ahora sí que. Sí. Como se las sacudieron, se salieron, ¿no? Así, ¿no? Sí, sí, sí. Deja sopambre. ¿Cómo sabe? Sí. No, no sé. No, no. Ahora ya sé que, ahora sí ya sé que convivieron juntos. No, sí. Ya lo sé. Ya sabemos. Ahora ya sé. Ahora no sabía confianza, Raúl. O sea, llegó al baño. Digo, digo que el Turki, digo que el Turki llegó, llegó por su café y nada más echó el café en el, en el zinc, el café viejo de un día antes, y, y ni siquiera, ni siquiera le echó tantita aguita a la taza ni, ni por accidente para lavarla, y así se tomó el siguiente café. Ya previamente ya la había lavado con agua caliente. Sí, un día antes, me imagino. Eso no es lavar, acuérdate de lo que están diciendo. Bueno, regresamos con, ahorita con el, 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 el aeroespacial, aeroespacial chiquito de la información. Parece que nada va a ser. El chico, el chico spot. El chico espacial, el chico espacial. Sí, sí, sí. Bueno, saludos a Reine, Javier Céspedes, se cumple 25 años de casados, saluditos, gracias. Carla dice, en Laredo ya no se puede salir por 14 días. Bueno, hay lugares, hay condados donde se están llevando a cabo estrictamente esta medida. En Texas, que yo sepa, no existe todavía esta medida en ningún condado, ¿verdad? Es advertencia de estar en tu casa por 14, 15 días, pero los que tenemos que trabajar y nos incluimos nosotros, tenemos que venir a trabajar todavía y estamos trabajando, ¿no? Hasta que el condado, las autoridades nos digan, casa nada más, o si no, tendrás problemas con autoridades. O sea, no andar socializando lo puro bueno. No andar socializando, ¿ok? O sea, una pausa, regresamos enseguida con más selección de los brindis, ¡en vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo, el brindis y Pepito! ¡En su chiquito! ¡El primo! Toda la información de la que nos da de comer. ¿Mi vieja? No, la Liga MX con el Dr. Z y los deportes en el show de Raúl Brindis. Ya es sin tripado, me duele el estómago, me tengo... ¿Cómo que va a vender el asador? ¡Adiós! Pelito Reyes, te doy 150 por el asador, yo voy por el asador. Muy poquito dinero, compadre. Estoy en Houston, Texas. Es muy poco dinero, compadre. A ver, Raúl, vamos a sacarnos de dudas toda la perrada. Si el turco dice que es muy dadivoso, que deja buena propina, que le da a la gente, que ayuda a la gente, que es de buen corazón y que se llena la muela diciendo que es una buena alma humanitaria, hagamos esto. Que te regrese el asador, le pones la firma y que se lo gane un buen radioescucha. Pero de aquellos, de antaño, de aquellos de 25 a 30 años que se llevó la palabra con tu firma. ¿Qué les parece eso, la idea? ¿Qué dice el público? ¡Vampadre! Salud de Metroplex, choperro. Salud de Metroplex, choperito. Por cierto, gente de Metroplex, que apenas nos sintoniza, puedes dejar tu mensaje en la guatzaneta. ¿Quieres mandar un saludito en la guatzaneta? Grábalo, déjalo vía WhatsApp al 713-870-4458. Es más, ¿qué te parece si nos agregas en tus contactos, amigos en Dallas Forward, amigos en Odessa? Déjanos en tus contactos, 713-870-4458. Show RB, ponlo el show de Raúl Brindis o Raúl Brindis o RB. Y ya sabes que te conectas con nosotros vía WhatsApp. Manda tu mensaje, breve, corto, conciso al grano, sobre lo que quieras decir. Quiero un saludito a los amigos de Dallas Forward, también de Odessa. Un abrazo grandísimo. Donde quiera que te encuentres, en Amarillo, en la Florida, en Illinois, en Nevada, en California. ¿Dónde estás? Comunícate, amigo, amigo, al 713-870-4458. Buenos días. Raúl, buenos días. Lo único malo de verlos o escucharlos en YouTube es que cuando van a una pausa dejan de transmitir y luego ya no los pueden encontrar, dice. El tour que tampoco nos puede encontrar, no te preocupes. No, es bien fácil, mira, nomás hay una campanita o cuando te suscribas al canal, ponle ahí que te manden notificaciones y en el momento en que se va en vivo, te llega la notificación al teléfono y boom, de volada. Bueno. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, ahorita le batallé poquito. Es que es diferente, porque tú se has conectado a televisiones. Sí, sí, sí. Es diferente. No, no, pero en el Facebook, por ejemplo, sí mandan la notificación. Sí. Pero si no te pones buzo, nomás dura cinco segundos. Ok. Y al momento tienes que captar esa imagen para que ya lo tengas. Y si no, después lo buscas ahí, dice en vivo y ya le pones el Facebook. ¿Sabes qué, carita? Te voy a dar una tarea porque hay gente nueva como Cristina Partida que dice, Raúl, acabas de dar el número. Dámelo otra vez, por favor. A ver si me lo pones en la pantalla y pones el número de la Whatsanet para dejar tu mensaje. Whatsanet. Sí sabes cómo escribirlo, ¿verdad? 7-13-870-4458. 7-13-870-4458 para que dejen su mensaje en la Whatsanet. Es correcto, no se lo sabe. Ya alguna vez. Rocío Oliva, buenos días. Descansando de trabajar los siete días en Indianápolis, limpiando en el restaurante. Isabel Silva, caray, si es correcto. Orlando Vargas. Hollis Nueva York. Silvia Martínez. Buenos días. Ah, ok, ok. Jonathan González, buen punto, ¿eh? Que en Laredo sí les dijeron que ya se tenían que quedar. Ya es oficial. Wow. Está más estricto. Que anoche les dijeron que ya aprobaron mandatoriamente, señores, mandatoriamente en Laredo, el Laredo City Council aprobó mandatoriamente shutdown, ¿sí? Por dos semanas, practicar la distancia social ya, el monitoreo individual debido a la cuarentena. Órale. Tenemos que. En Laredo mandatorio es quedarse en casa. Me imagino que fue porque el primer caso confirmado fue una maestra, ¿no? La maestra. Sí, entonces por eso fue. Sí, 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 sí. Saludos a la gente en Laredo, es correcto. Este, bueno, ahí está. Pues hay que obedecer a las autoridades. Mandatorio en Laredo, Texas. Y bueno, muchas ciudades van para allá. También de alguna manera. Gracias, saludos a toda la gente. Esos momentos, acaba de, ah, caray, Utah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Utah? Utah, Utah, Utah. Que tembló en Utah. Ay, 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 mira nomás. Solamente esto nos estaba faltando, ¿no? Sí, Reyes. ¿Qué haremos? Pues elevar una plegaria. 5.7. Está fuerte, ¿eh? 5.7. Mi amigo. Ay, 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 ya te me fuiste. Ya te me fuiste. Hay un amigo en Facebook que me dice que tembló en Utah. Y justamente hace 5 minutos acaba de temblar. 5 minutos. 5.7 a 10 millas al este de Salt Lake City. Saludos a toda la gente de Utah. Pues es un temblor fuertecito. Esperamos que todos estén bien. Salt Lake City 5.7. ¿Serán los últimos días, Reyes? Pues sí, ya se están viviendo los últimos días, Raúl. Ya está escrito en la Biblia todo eso que nos está aconteciendo, ¿no? Sí, gracias. Y ahorita, pues, nos un... Alexandra Rosa. Rosa. Alexandra, un abrazo. Gracias, caballo. Muy amable. Alexandra. Besos, Alexandra. Espero que estén bien. Sí, me acaba de comunicar del temblor. Y si hace minutitos, acaba de temblar en Salt Lake City. Y a 10 millas de Salt Lake City, 5,7, dice el servicio geológico de los Estados Unidos. Caray. Es que nos avisaban, Raúl. Sí, sí, sí. Van a venir estas plagas, van a venir las guerras, van a venir los terremotos, los maremotos. Sí. Y entonces va a venir el fin, pero... Ah, caray. Pero todavía no, o sea, la gente va a pensar que es el fin. Sí. Pero no es el fin. No. Porque también viene el anticristo. Ah, caray. Vienen todas estas cosas, estos profetas falsos, ¿no? Órale. Pero si alguien llega ahorita y te dice, yo soy Jesús, no le vas a creer. O sea, ¿cómo le vas a creer? No, pues, no sé. No sé, primero tienes que encomendarte, ¿no? Tienes que hacerte una introspección tú mismo. ¿Una qué? ¿Una qué? Introspección. Esa es más grande que la introspección, ¿eh? Sí. Esa es más fuerte todavía. Entonces tenemos una... La introspección, esa es fuerte. Una autoevaluación que vas a hacer a ti mismo. Sí. Y te vas a encomendar al creador, el supremo asador del universo. El supremo asador del universo. Quiero unas pajitas, ¿no? 5.7. Bueno, pues, ahí ahorita lo ve. Ahí está. WhatsApp, WhatsApp. ¿Qué? Bueno, le falta la U ahí, ¿no? WhatsApp. Ya mero, ¿eh? Ya mero, ya mero. Ya mero lo escribes bien, ya mero. Quítale la T, güey, ¿no? No, no, está bien. Está bien así que se escribe. Ya mero, ya mero. Ya mero lo escribes bien. Yo sabía que no lo ibas a poder escribir bien. Ok. Sí, cuarentena en Laredo. Bueno, dos noticias. Dígate, cuarentena en Laredo. Por medio de las autoridades. Quedarse en casa. Y bueno, este, y temblor en Utah hace unos minutos. 5.7. Chiquito, pues, ¿qué más tenemos, hombre? Porque... Ay, qué cosa. ¿Qué te digo, chiquito? Oye, Raúl, ahorita que estaba diciendo mi papá, pues, que esto ya venía escrito en la Biblia y que ya teníamos ahí. Y, pues, es un anticipo, ¿no? Claro. Por parte de toda esta cuestión del Creador y demás, como lo dice mi papá. Claro. Oye, Raúl, ¿cuántos, bueno, acá en Fórmula Seguido van pitonizos, oráculos, adivinos, ¿verdad? Espirituistas y todo el asunto. Oye, Raúl, y allá también hemos tenido dos, tres, ¿no? Sí. En el programa aquí del show. Nadie, Raúl, dijo bien el coronavirus. No, no. Oye, la mona evidente tampoco dijo. Nadie. Ajá. Ni el mono que miente, ni la acerejeo, ¿cómo se llama? De sare, de cise. Sí, tampoco. De sareo, no sé. Ni un pitonizo, Raúl. Sí. Ahora sí que podemos decir, ¿le atinó? Sí. Nadie dijo, oigan, ¿saben qué? Compran dólares o inviertan porque se va a caer la bolsa. Sí. No, no dijo nada. Ni el doctor Semeño tampoco lo dijo, ¿no? Nadie. Ni el niño prodigio. Ahora sí que nadie le atinó, Raúl. Sí. Nadie, nadie nos anticipó y mira, nos cayó el chahuizcle, como dirían. Sí. Qué cosa, qué cosa. Caray. La malición, hijo. La maldición, fíjese nada más. Oigan, pues vayamos a la información del punto artístico relacionado. Venga, venga. Y todo este asunto. Bueno, pues resulta que acá en México, pues bueno, la artistía está muy preocupada, Raúl, por el asunto de Dana García. Esta chica colombiana que estuvo hace tiempo en la Andy, vino aquí de visita a México. Sí. Y ella, pues anduvo saludando de beso y todo, cuando ella todavía no sabía que tenía positivo, ¿verdad? En esta cuestión del coronavirus. Y, pues, ya se apanicaron todos los de la Andy. ¿Qué es la Andy? La Asociación Nacional de Intérpretes, ¿no? Sí. De actores, compositores, todo lo que tenga que ver con derechos de autor. Sí. Es la Andy. Ok. ¿Para qué? Pues para que usted pueda obtener regalías por el uso de su imagen y por el uso de sus contenidos y su trabajo. Para eso está la Andy. Ok. Bueno, para la Andy, pues, pertenecen todos los artistas, todos los actores, ¿verdad? Lo que es la Andy y la anda, que es diferente, ¿no? Ajá. Pero bueno, en este sentido, Raúl, Sugei Averego, una actriz que tuvo contacto con Dana, dice que está muy preocupada porque ella es asmática. Ok. Y tuvo contacto. Y recordemos que las personas asmáticas o con tuberculosis, una infección pulmonar y demás, pues son muy, también muy vulnerables a esta cuestión del coronavirus, ¿no? Porque pues afecta a tus pulmones o los que tienen EPOC, ¿no? Como Jorge Ortiz de Pinedo. Sí. Que me imagino que Jorge Ortiz de Pinedo, Raúl, debe de estar a piedra y lodo. Sí. O sea, debe de estar encerrado a sin contacto de nadie, ¿no? Bueno. Estaba todavía en gira, este, el señor. No, no puede ser. No, yo sé, yo sé, yo sé. La acaban de... Pero hace todavía una semana y una semana estaba... Ah, sí. Estaba, pero de gira y andaba donde quiera. Yo lo vi en Guadalajara, Jalisco. ¡Oh, que vayan! Y que esto, tenemos la obra de teatro. A pesar de todos los problemas que haya, vengan a la obra de teatro, vengan y vengan y vengan. No, pues, ¿cómo crees? Así andaba, ¿eh? Hasta dije, guau. Pues él tiene EPOC. Sí, sí, igual. Lo que es José Luis Rodríguez el Puma, Raúl. Sí. Con sus problemas pulmonares. Lo que es al señor, este, al muerto... Alberto Vázquez, perdón. Enrique Guzmán también, mijo. No, pero él no es de los pulmones, es del colon, ¿no? Digo, personas de la artistía de Raúl que tienen problemas muy fuertes en el pulmón. Sí. Francisco Céspedes, ¿no? Ok. También otro, Pancho Céspedes. Está... Oye, mencionabas todos menos a Chabelo y así ve a final. No, pues, Raquel Pankowski, ¿se acuerdan la que hacía muy bien a Marta Sagún, la que la imitaba? Ajá. También tiene EPOC bien grave, Raúl. Ok. Tiene gacho. Oye. Pero bueno, estas personas, pues, son muy vulnerables. Sugella Abrego es una mujer joven, de las guapetonas de las buenotas. Sí, claro. Tiene asma, Raúl, y ella cree tener el coronavirus. Ok. Se fue al INER, porque es la institución, ¿verdad?, de gobierno, que tenemos derecho los mexicanos para irnos a hacer oficialmente la prueba del coronavirus. ¿Qué le pasó a Sugella Abrego? Híjole, pues, mejor la escuchamos, porque el drama está a todo lo que da. Aquí viene Sugella. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero compartirles este video afuera de las instalaciones del INER, ¿no? Porque el día de hoy en la ANDI decidimos que, por el caso de una socia que vino a cobrar, pues, evidentemente, ya salió del país y resulta que dio positivo, pues, todos decidimos hacer lo propio. Entonces, yo decidí venir a hacerme mis pruebas, porque también hace 15 días salí de viaje, porque soy asmática, y después de estar esperando 4 horas, recibo esta hojita, que eso le dice, sospechosa de COVID. Y cuando le pregunté a la doctora, ¿me puede hacer la prueba? Tengo 4 horas esperando. Me dijo, no, no estás grave. Y su respuesta fue, estamos en el tercer mundo, no hay pruebas. Entonces, para todos aquellos que dicen que la prueba es gratis o que alcanzan, no, señores, no hay pruebas. No estamos en la situación de poder y, sobre todo, de ser capaces de enfrentar esto. ¿Y saben por qué estoy molesta? Porque le dije, tengo tos seca, soy asmática, pero los síntomas como tales, no tengo fiebre, quiero hacerme la prueba, tengo derecho a hacerme la prueba, no, no alcanza, tienes que estar grave. Así de sencillo. Entonces, por eso, por este papelito, yo me voy a guardar, porque me preocupa muchísimo poder ser portadora, sí, e enfermar algún compañero actor, porque yo estoy grabando. Y hoy, hoy no fría, cuídate de la cámara, porque tengo compañeras que tienen hijos por prevención, pero yo que quiero una prueba, no me la puede dar el gobierno. Yo que pago mis impuestos, no me la puede dar. Esto es justo. Imagínense nada más toda la gente mayor. Se tiene que morir. Eso es lo que estamos esperando. Esto se va a resolver, señoras, por las empresas socialmente responsables que hagan algo, porque el gobierno decidió no hacer nada, porque decidió no cerrar las fronteras y porque sigue diciendo, dense abrazos. Eso no es justo. No es justo para nadie. Me voy a guardar, aunque tengo la necesidad de trabajar, porque me preocupa muchísimo, muchísimo poder ser portadora. Pero invertí cinco horas para una prueba y me dicen, no, no hay, es tercer mundo. Pero sí le damos un papel que es sospechosa de COVID. ¿Saben qué? Estoy muy molesta, muy molesta. Y si les pido, quédense en casa, porque si nosotros no tomamos las medidas necesarias, nadie las va a tomar. Ok. Bueno, muy molesta. Sí, claro. Contundente, ¿no? Ajá. Contundente. Sí, sí, sí. Directa, contundente. Sí. Y como dice ella, sí, estoy muy enojada, estoy muy enojada. Sí. Y todas las consecuencias que puede traer. Sí. Digo, la verdad es que uno levanta la ceja, Raúl, pero entonces, ni cómo decirle no es cierto. Ajá. ¿No? O estás echando mentiras, ¿no? Sí. Pobrecilla, Raúl, pobrecilla. Claro. Ahora sí que desde que la dejó el marido le ha ido retemal a la pobre. Mira, dice Hugo, tienen su trato especial, no tienen derecho a nada, sin síntomas no te van a dar privilegios mayor. A la gente mayor, sí, sí tiene síntomas. Es una payasa, dice Hugo Villarreal. Al respecto, es que no sé cómo la hayan tratado. Acá también habría que ver, o sea, las personas de riesgo son las que personas que pueden estar recibiendo alguna. La prioridad. Prueba, porque tampoco es que haya muchas pruebas, ¿no? O cuestan dinero, ¿verdad? Exacto. Y a veces no quieren desperdiciarla en una persona joven que dice, pues no le va, o sea, mejor prefiero utilizar a una persona de la tercera edad. No sé, no sé, no sé. Cada persona tendrá un punto de vista diferente. Depende de cómo le vaya a la feria y va a hablar también, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Exacto. Pues ahí está Sugey Ábrego. Oye, me permitas hacer una pausa. Sí, claro. Es que hablabas de Deseret y dijiste que no lo había. Mira, yo no creo en esas cosas. Lo pongo como entretenimiento, sí, pero no así que dice Fana, no. Pero estoy leyendo las predicciones de Deseret Tavares que aparecen en todos los medios, en todos los medios, porque ella dio entrevista para todos los medios y predicciones para el 2020 fechado en el 2019. Dice debemos entrar en una frecuencia distinta y pedir ayuda a los seres de luz. Eso no significa nada, ¿no? Dos, debemos de tratar de llevar la situación en una balanza. Tres, escucha esto. Tenemos que aislarnos de multitudes. Cuatro, hay que encontrar lugares aislados para movernos y desplazarnos de la multitud. O sea, es muy ambiguo, es muy, no está directo, pero de ahí se puede basar para decir, yo lo dije, hay que aislarse, no hay que estar con la multitud, hay que encontrar un lugar aislado para desplazarnos y alejarnos de las multitudes. Esto lo dijo en el diciembre del 2019. O sea, no fue concreta, no fue concreta. Mucha gente dice. Porque lo puedes tomar como vacaciones o descanso, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, aíslate, descansa, relájate de las multitudes. O sea, no hay una. Dice tenemos que aislarnos de las multitudes. ¿Qué es Raúl? No hay una interpretación directa, viene un virus. ¿No la vetó? No, 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 no. O alejarse de las malas vibras, ¿no? No se maneja pestes, virus, enfermedades. No tener gente tóxica. A ver, vamos a ver, este es un breaking de los Estados Unidos. Permíteme tratar de verlo. Ah, bueno, Will Close. Trump dice que podría cerrar la frontera con Canadá, ¿verdad? Para el tráfico no esencial. Solamente está hablando de Canadá. Si me logran mis productores ver otra información antes de irme a la pausa, dice que podría cerrar. Está hablando de Canadá, ¿eh? No habla de México en este en este link que me mandó Mario, presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Cerraría temporalmente la frontera con Canadá al tráfico no esencial debido a la pandemia del coronavirus. es lo que estoy tratando de traducir. En este momento, esto es día a día la información que nos llega. También cerrará la frontera para ciudadanos, no para no ciudadanos o residentes en todo caso, en la frontera del norte. No habla de la frontera del sur, ¿verdad? Solamente frontera norte, pero, pero digo, si estás cerrando la frontera norte, puede ser también. Digo, no estoy anticipando. Digo, nada más es tener. Hay que prepararse para lo peor, ¿no? Prepararse. Nada más. Nada más. Trump quiere que solamente el tráfico esencial. Me imagino que productos, medicinas, alguna comida que llegue de Canadá, algunas situaciones importantes sean de los estados, de Canadá hacia Estados Unidos. Solamente acaba de poner el tuit de Canadá cerrar frontera al tráfico no esencial. No habla de la frontera sur todavía, pero sí de la frontera norte. Más detalles a la vuelta de la esquina, mi querido chiquito. ¿Te parece? Ay, ay, ay. Me parece, claro que sí. Bueno, ya volvemos con más. Ya, mi hijo, mejor antes de que pase algo, mi hijo. Véngase para aquí. ¿Te vas a dar albergue en tu casa? Sí, sí, ya, pues yo tengo ya la cama y todo. Ya hay camita, ya hay cama. Véngase, pues no le sufra usted ya, mi hijo. Aquí lo atendemos, aquí le hemos de comer. El colchón orinado. Hola, soy Zuli Montero, portavoz de Medenvíos, la compañía para los diabéticos. Y hoy... Y si quieres ganar muchos premios todos los días, apunta bien esta frase. Desde muy tempranito ya escucho el show de Raúl Brindis y Pepito. Y llamando cuando se indique al 1-866-373-7486. Puede ser uno de tantos felices ganadores con el show más regalón, el show de Raúl Brindis. Un día show perro, perrísimo show feliz, ombligo de semana. Raúl, pues este negocio se va, se va, se va, se va poniendo un poquito cada día más complicado. La compañía donde yo trabajo, compañía tenemos, bueno, no tienen negocios alrededor de todos los Estados Unidos y parte de España, pero ya se dio una orden completa para todos. Actividades que tienen que ser dentro de la compañía, se está cerrando todo. Hacia, le damos mantenimiento a los, a los residentes, solamente emergencias. Un, dos, tres, olvídate del estrés. Un, dos, tres. Tú, Raúl, estoy recortándonos aquí de Houston. Más para mandar un saludo a mi esposa Patricia Marisol y para que le pongas un Happy Birthday. Mi niño David Rodríguez, que está cumpliendo siete años hoy en este día. Queríamos hacer una festecita, pero se arruinó por el momento, ya sabes. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Raúl, una de las peores vergüenzas que he tenido en mi vida es un día que fui por un dinero que me gané en el show y cuando venía de regreso, llegamos a una lonchera, nos hartamos de tacos, compré mi bolsa de pan y no traíamos cash, ni mi esposo, ni yo. Tuve que dejar a mi esposo en la lonchera y tuve que irme a buscar un cajero para sacar dinero y ya cuando lo conseguí, pues fui y pagué y ya me regresaron a mi esposo. Oh my God. Buenos días, Raúl. Ahí en condición de préstamo. Y le saluda a Alex, que andamos chambeando desde Houston. Por este lado todo normal, gracias a Dios. Seguimos metiendo 50, 60 horas la semana, todo normal, nada más tomando precauciones. Bueno, repito lo que tuiteó Donald Trump de su tuit oficial, dice nosotros lo haremos por mutuo consentimiento. Cuando está hablando de mutuo consentimiento, habla del gobierno canadiense con el gobierno de Estados Unidos. Lo haremos por mutuo consentimiento. El temporal, temporalmente cerrar la frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. Esencial el tráfico comercial, obviamente dice no será afectado. Detalles en un momento más. Estaba tuiteando Donald Trump hace unos minutos. Ok. No, pues tiene que tomar ese tipo de medidas. Es el punto, señoras y señores. Y bueno, saludos a Miguelito Ruiz, a darle con todo. Ni modo, dice a trabajar. A darle con fuerza, hombre. El rey del pueblo podría decirme cómo invertir en la bolsa de valores de China, comprar yuanes, por favor. Bueno, ahorita. En este momento China anuncia un plan de inversión en infraestructuras. Le está metiendo dinero. Víctor Esquivel. Pero muy alergado, ¿no? ¿Cómo dices tú que los seres de luz no es nada, Raúl? En esos momentos de pánico es la ayuda para el mundo. Son los que ayudan a mantener el equilibrio emocional, dice Víctor Esquivel. Gamaliel Castellanos. Laredo no está todavía en cuarentena. Le acabo de preguntar a los dueños de McDonald's. No está confirmado, dice Gamaliel. Saludos a Carlos Gómez también. Saludos también a Ramón Ortiz. Nos acaba de temblar, Raúl. Aquí magnitud 5,7 y seguimos teniendo los aftershocks. Utah. Ramón Ortiz. Raúl de Cereta Vares sí lo dijo en las predicciones para el 2020, dice mi amigo El Pollo. Saludos, Pollo. Un abrazo. El único que advirtió algo fue algo así, fue Bill Gates. Sí, ya hemos leído esta situación de Bill Gates. Gamaliel también. Ahora Reyes salió escatólogo, dice el Twitternauta César Gaitán. Saludos de Salt Lake City. Gracias también. Vámonos con el chiquito de la información, chiquito. Venga, vámonos contigo. Vámonos contigo. Venga, chiquito. Seguimos con esta situación y de la pandemia y todo el asunto que ya nos sorprendió, Raúl. El comunicado de Televisa. ¿Qué pasó? ¿Qué dice, qué dice el hijo? Está extenso. Nada más le voy a dar la introducción a Paz. Ay, papá. También, también. Somos todos vivos. Para nosotros es vital informarles que el día de hoy, ayer, por la tarde, se han identificado dos casos positivos en Televisa San Ángel. Ajá. O sea que todos a temblar y a sudarro. Ahí en Televisa San Ángel. Ajá. Ya que se encuentran en cuarentena, asimismo, la gente que tuvo contacto directo con ellos están en su domicilio siguiendo el protocolo respectivo. Monitorearemos. Sí. ¿Verdad? Por parte de la coordinación médica. Caral. Y ya también tanto, pues, sí nos llega a mortificar, a fastidiar. Hámonos porque, ¿se acuerdan que tuvimos entrevista cuando, Raúl, ayer antier con el Raúl Araiza? Sí, claro. Con Raúl Araiza, el conductor de hoy, que se iba de viaje, está yendo mucho a Oaxaca. Claro. ¿Por qué? Porque tiene por allá, aparte de un terrenito, pues, tiene por allá unas cuestiones ahí que arreglar y unos trabajitos. Raúl, pues, resulta que, pues, le estuvo entrando, ¿no? Yo pensé que ya era, porque se supone que es doble A, ¿no? Sí, sí es. Se supone doble A. Sí, 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 sí. Oye, pues, que le estuvo entrando al mezcalito. Sí. Allí en Oaxaca. Que le estuvo entrando al mezcalito. Está relajado. Oye, Raúl. Mande. Bien sabroso, apá, bien relajado, con su shortcito, ya saben, su shortcito cuadradito, sus tenisitos azul marino, una camiseta ahí, pues, arrugadita, sueltita. Él andaba, pues, tranquilito en Oaxaca, ¿no? Sí. Con look oaxaqueño y así todo el asunto. Sí. Muy vaporoso. Raúl, este, pues, ya no lo dejaron treparse al avión de regreso. Oaxaca, México. Y usted dirá, por el coronavirus. No. No, 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 ¿por qué? Más bien por las coronas que se echó y los mezcales que se echó. Y ahí va bien intoxicado, ¿no? Porque, dice las autoridades, Raúl, que venía ebrio. Ajá. Que venía con aliento alcohólico. Sí. Entonces lo atoraron. Claro. Y ya no lo dejaron treparse al avión. Y él empieza a alegar y todo el asunto. Ahí está la foto donde alega con los policías, ¿no? Sí, sí, sí. Con los de seguridad. Y sí se le ven las manitas en la bolsa. Claro. Y pues ya ves el ojito, luego, luego te delatan. Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Mira, tipo carita, más o menos. El ojo, el ojo pachichi. Yo no sé si regresó Raúl al chupe, a la vironga, y porque él tenía problemas, pues, de drogas y todo este asunto estuvo en rehabilitación. Sí. ¿Verdad? Un tiempo que, por cierto, no estuvo en la televisión porque estaba en rehabilitación. No sé si regresó Raúl o entró a ese tipo de rehabilitaciones en las cuales, pues, te permite, ¿no? Tener un, tomar, chupar. Sí. Sí, pero con un tope, con un límite, ¿no? Dos, tres, me echo dos, tres. Socializo. Claro. Pero hay personas, Raúl, que no pueden con dos, tres. No se controlan, mijo. No, hay que empinarse todo a la botella y todo, ¿no? Entonces, pues, ahí está el caso de Raúl Araiza. O sea, que hablando de rehabilitación, también, ¿se acuerdan de Daniel Riolo? Este, digo, nada más ahí, es que sí se manoteó con la gente de Avianca, ¿eh? Este. Y llamaron, no sabían que era Raúl Araiza, me dijeron, un mono está aquí manoteando, se quiere subir, pero no lo dejaron subir porque sí andaba, supuestamente, hasta las manitas. Digo, ¿para qué hayan llamado a la policía? ¿Para qué haya llegado la policía? Es que realmente se puso intransigente. No sé si llegó tarde. O sea, no dan los datos porque estábamos leyendo toda la información, chiquito. No dan los datos y realmente qué pasó, pero no lo conocían. Dijeron, este güey se manoteó con la gente de Avianca y no lo dejaron subir porque estaba borracho. Llega la policía y no lo dejaron subir. Entonces, ese es el punto. Todavía había gente ayer que decía, es que no es Raúl Araiza. ¿Cómo no? Es él igualito. O sea, ayer lo pasábamos, son los lentecitos que traía y todo el rollo este. Y digo, ¿para qué ha llegado la policía a hablar con él? Es que sí, sí, andaba. Andaba pedo. Andaba pedo. Andaba pedo, digo. Pero qué pena porque no, no es la forma. Digo, ya no es. Ya no es un jovencito, vaya. Sí, o sea, ya no para nada. Uno pensaría, chiquito, que ya pasó por problemas matrimoniales, por problemas de trabajo, por problemas de droga. Y uno va a escarmentar, va a decir, güey, ya no puede pasar esto. Ya tienes que calmarte. Ya no es ningún jovencito de 20, 25, 30, 40, 50. Ya el señor ya es un señor maduro, ¿no? Y por su trabajo también. Él tiene que guardar la disciplina. Ahora, yo te pregunto, porque hay mucho telabundo de cortar, ¿le jalarán las orejas en Televisa, sí o no? No creo, Raúl, porque es consentido. Ok. No creo que haya una repercusión o alguna situación de esa naturaleza. Ok. Lo que podría haber es el escarnio, ¿no? Claro. Social nada más, pero no. No, él es de los consentidos, Raúl. No, ok. No creo que haya ni que le toquen el tema, ¿eh? Ajá. No creo. Bueno, ahí está. Ya ves que cuando le tocaron el tema de que si recibía la ANDA y que del Partido Verde. Ah, porque todavía ya ves que es del Partido Verde y todo ese asunto. Ajá. ¿Qué nos dijo, Raúl? ¿Cómo nos contestó? Ajá. Pues, fríguense, nos dijo, pero pues, sí. Sí. Y le aventó la grosería, ¿no? Ok. Trabájenle, fríguense. Todavía son de los intocables de Televisa, probablemente, Araiza. Sí, es muy consentido, Raúl. Ok. Es muy consentido. ¿Cuántas producciones ya llevan hoy, Raúl? Sí, sí, sí. Igual que le agarré. ¿Cuántos han corrido? Sí. ¿A cuántos han movido? Ajá. Me suena, me suena, me suena. Suena, suena, nos suena. ¿Cuántas cosas han pasado y no lo han? Como el vato es responsable, ¿no? Y hace bien su jale y por eso, pues, lo consienten y lo quieren tener ahí en la empresa. Pues, les da lástima, güey. Yo también. Ah, caray. Ah, caray, qué cosa. Bueno, pues, vámonos. Hablando de rehabilitación, rápido me voy con la información de Daniel Río Lobos. Sí. El que en algún momento tuvo un escándalo, y por eso lo conocemos, porque siendo menor de edad. Sí. Pues, fue amante de Juan Gabriel, ¿no? Que fue todo un escándalo en su momento. Sí. Sacaron fotos de él y todo el asunto. Él es hijo de un gran compositor, que ya en paz descanse, ¿no? Claro. Del señor Daniel Río Lobos, que era buen cantantivo, un compositor. Y de ahí surge el hijo, Raúl, que le ha metido a la cantada, pero no pega. No. No pasa absolutamente nada. Como José Joel, antes de que se muriera José José, la misma cosa. La misma situación. La misma cosa. Así es. La misma barba. De María Elena Leal, ¿no? Y la hija de Lola Beltrán, que tampoco pasó nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Y que siguen, Raúl. Siguen ahí, pues, con sus presentacioncitas y todo el asunto. Pero, pues, ya no trascendió. Ya pasó su tiempo, podríamos decir. Y, pues, ya salió en rehabilitación. Y ya ves que también andaba tan drogado. Sí. Que fue y le acuchilló el carro a la vecina. Fíjate, ¿cómo andarás de la cabecita, Raúl, para ir a acuchillar un carro? Ajá. Sí. Entonces, pues, así las cosas. Vámonos ahora con, ¿les parece bien? Lupe el de Bronco, ¿apá? No tapa la perrada. Hay que conseguir a nuestra perrata. Con zapatos de tacón. Con zapatos de tacón. Sí, que anduvo acá en la Ciudad de México y siguen sus giras y con sus chamacos y todo el asunto. El nuevo Bronco. Él habla, Raúl, de, pues, también de los cuidados. Y de, oiga, señor, pero, pues, ¿por qué anda viajando con ese pechote? No le vaya a entrar el coronavirus. Así contesta Lupe el de Bronco. Venga. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. Sí se puede, Carita, sí se puede. ¿Usted qué? Sí se puede. A ver, Carita. Pero tienes que adelantar, espérate. Ah, lo estás buscando en el... Tienes que adelantarle ahí. Sí, no, no, no. Ah, como los frijoles, ¿lo anda limpiando? Sí, 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 sí. No es fácil. No es fácil. Oye, pero fíjate, como quieras, se mantiene... Es el tercero, Carita, que dice Arias López Padilla, está en orden. Se mantiene Lupe, como quiera, Lupe Esparza. Sí. Oye, por cierto, me estaba diciendo la gente... Como de no saludar a la gente, eso cuesta mucho trabajo, al menos que se haga una convocación muy masiva, que diga gente, es nada de saludarnos con la mano, solamente con una reverencia. Ay, porque va a ser muchas veces que vamos a dejar a la gente con la mano tirante y se siente bien feo, y lavarnos las manos constantemente, y todo ese tipo de cosas. Este, tal vez usemos tapabocas en los viajes, es un poquito preocupante eso. Ah, caray, simplemente hoy llegamos al hotel y la gente nos espera abajo, todo el mundo que con querer abrazarnos, darnos besos y saludarnos, y estamos acostumbrados a eso nosotros siempre, y en ese momento ni siquiera estamos pensando en eso, pero realmente ya en tu zona dice, caray, estará correcto lo que estamos haciendo, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros viajamos a otros países, venimos de otros países, estamos en contacto con mucha gente masivamente, y la gente tal vez tenga que entenderlo eso, pero como que no nos atardemos así, no se me rimen tanto, no me saluden, yo creo que es incómodo, pero si eres frío, creo que debería de ser lo correcto, y yo creo que la gente tendría que entenderlo, y también por ellos, que también estamos protegiendo a ellos y nosotros mismos. Como siempre he estado, desde el momento en que se rompió el puente, pues está la cosa silenciosa, no pasa nada, tal vez reflexionó, ya se quedó la cosa muy tranquila, y estamos en paz y estamos contentos. ¿De la serie no pudieron tener contacto con él? No, 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 ni él tampoco. ¿Le tocará algo de la serie? Sin duda, claro, siempre, todo, yo siempre me gusta hacer las cosas muy parejitas, muy derechitas, y en eso no hay duda. Las aguas ya están más calmadas, ¿no? Están tranquilas, están tranquilas, tenemos el nuevo sencillo ahorita que tenemos que alinear los planetas con Río Roma, y yo creo que estamos... Así es, así es, tienes que portarte frío, tienes que portarte bien, y decir, bueno, perdón, no es por mí, es por ti, por los dos, por ambos, por tu familia, ¿verdad? El no besos, no abrazos, no esto, es difícil, es complicado, ya le hemos hablado. Eso sí, tienes razón ahí, Lupe, hombre. Sí, oye, todavía vemos aquí en México, en los programas de televisión, y el mismo ayer, el que me tocó ir también a televisión, Raúl, pues hay personas muy besuconas, sigue habiendo personas muy besuconas, y tú les dices, no, no, beso no, y te dicen, no, pues yo no estoy, yo no tengo síntomas, yo no estoy infectado o infectada, y dices tú, ¿y cómo sabes que yo no? Yo podría estar infectado, y te voy a... O sea, esa contestación, Raúl, de que, no, pues yo no lo tengo, pero cómo sabes que yo, que qué tal si yo soy, pues portador, ¿no? Y pues ahora sí que la besuqueada y todo, se sigue dando, se sigue dando, ¿no? El portador, ¿no? del Real Madrid. Ah, sí, sí, sí. De una amiga. Sí, claro, no se sabe nada, ¿no? Sí. No, no se sabe absolutamente nada. Estamos hablando de Armando Araiza, volviendo a lo mismo. Raúl Araiza, digo, si cayó todavía en adicciones de alcohol o lo que quieras, Armando Araiza también cayó en adicciones, su hermano de drogas y de alcohol, pero él tiene más de 18 años continuos de ser sobrio y estar solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, el hermano. Y estaba May, ¿te acuerdas? Sí. Armando se metió al gimnasio y le entró duro al gimnasio. No, y el pobre de Raúl, ahora sí que el pobre de Raúl, Raúl, lo anda recomendando en todos lados, no tiene chamba, Armando no tiene chamba, llegó a entrar ahí al tenorio gracias a su hermano, porque a Raúl le sobran chambas. Ya ves que ahora hasta vende sartenes, ¿no? Yo lo veo en todos los centros comerciales que vende sartenes. Que ayer, por cierto, fui por mi recaudo. Ah. No, hombre, los contenedores ya vacíos y todo. Uy. Y algo, fíjense que eso del papel de baño, yo en mi opinión, mi impresión es que es un fenómeno social psicológico, Raúl. Oh, mira. Porque al no encontrar, es como saciar ese hueco, ¿no? Esa necesidad de llevar algo y algo grande, ¿no? Entonces la gente no encuentra los aerosoles o los líquidos y todo eso. El alcohol, mejor, no hay. ¿Y qué hace usted, apa? Pues trepa un cuadrote de papel de baño. ¿Para qué, Raúl? Sí. Para también llenar el carrito. Sí, sí, sí. Para que miren que llevas algo. Sí, y además está relacionado con la sanidad, ¿no? Sí. Papel de baño, sanidad. Ahorita hay que estarnos lavando, hay que estarnos bañando, hay que estarnos con la enjabonada, con el gel. Entonces, ¿qué complementa? Pues el papel de baño. Sí, de verdad. Aunque no tiene la noción de cuánto necesita Raúl para esta crisis, ¿no? Ajá. Pero no ves ni el carrito. Hay gente que no ve ni por dónde va Raúl porque lo copetean de papel de baño. Wow. Para saciar esa necesidad. Yo me compré ya mis pañales por cualquier cosa, mira. No, y llevan puro mugrero. Yo vi dos timbonas que llevaban estos papeles de baño, Raúl. Sí. Y llevaban una bolsota de chicharrones. Sí, sí. Unos cacahuatotes. Pistaches, apa. Sí. Una bolsota de pistachos. No, galletas, Raúl. Se alucina. Una cajota. Pura cosa. Dices tú, pues estas se van a encerrar a tragar galletas y hacer del baño. Qué rico. No, entonces, pero yo creo que eso del papel de baño, Raúl, es una saciedad. Es algo psicológico de llenar un hueco y un hueco económico también, ¿no? Porque, pues digo, para llenar un carro de papel de baño, tampoco es así que digas tú, guau, cuánto, pues lo puedes emplear en comida, ¿no? Usted ya se compró sus botellitas, mijo, y para tener guardadas. Sí, fíjese mis vironguitas. Ahorita le voy a enseñar unas botellitas ahí por si hace falta, ¿no? Mínimo para echarse uno en las manos el alcoholito o algo. Vámonos, recio, vámonos, recio. Oigan, está muy enojada Mayagüel del Monte. Ustedes me dirán, ah, válgame, y ese que es, hombre o mujer. ¿Qué es, qué es? Porque hay un portero, ¿no, el Mayagüel? Sí, hay un portero bien grosero, ¿no? Nahuel, ¿no? Nahuel Guzmán. Ah, Nahuel, sí, cierto. Esta es Mayagüel del Monte, que es una mujer, Raúl, de países indígenas, que está siendo muy llamada a trabajar porque es el prototipo de la mujer mexicana. Ok. Precisamente mexicana. Entonces la mandan mucho a trabajar a cine, Raúl. Sí, sí. Mayagüel, que estuvo también en la serie ahí de Hernán Cortés. Y bueno, ha trabajado en muchas participaciones, haciéndola de indígena, de bruja, de una actriz mexicana. Ella, regresamos a la Andy, está muy enchilada también, porque, Raúl, ahora se suspendieron los pagos. Ok. Para los actores y los intérpretes y los derechos de autor. Vamos a escuchar a Mayagüel un poquillo porque tenemos más notas. Hola, compañeros, soy Mayagüel del Monte. El presente video es para pedirle su apoyo, ya que hoy mandaron un comunicado por parte de la Andy que suspenden los pagos. Cosa que a mí me preocupa porque sospechosamente dicen que uno de nuestros trabajadores está infectado con el virus, lo cual no certifican con algún documento oficial de la Secretaría de Salud. Segundo, y es muy importante que no suspendan los pagos, que los empleados tengan trabajo en su casa para que sigan distribuyendo nuestras regalías y que abran un número telefónico para que nosotros podamos llamar y que nos depositen así a nuestras cuentas, los que ya estemos dados de alta. Y los compañeros que no tengan dado de alta una cuenta bancaria, que tengan la facilidad de poder dar de alta su cuenta bancaria, y así posiblemente pudieran cobrar. Ya que si bien el derecho de los empleados desbordar su vida, también nosotros tenemos derecho a cobrar, porque muchos vivimos al día y muchos de nuestros compañeros de la tercera edad, compañeros actores, viven de su regalía para comprar medicamentos y víveres, y no sabemos cómo vaya a estar la situación. Esto también quisiera hacerlo extensivo para la ANDA, ya que muchos hemos trabajado y estamos esperando nuestro salario o nuestro pago por algún trabajo que está por entrar. Ahorita me lo comenta, chiquito, nada más déjame no tener en la línea tanto tiempo a nuestro amigo Rogelio Guzmán de Teleriza, Laredo, Rogelio Guzmán. Yo le pregunto algo porque hay confusión. Fíjate, las autoridades pueden decir algo y a veces no lo logramos entender, no lo logramos captar y hay confusión. Lo noto por la gente que nos está llamando. La mayor parte de la gente dice, ya desde anoche nos cerraron Laredo, ya en Laredo no podemos salir a la calle, inclusive me pueden multar. Pero hay gente que dice, no, no es cierto, no es oficial. Aquí en Laredo podemos salir sin ningún problema. Entonces hay confusión. Vámonos con Rogelio Guzmán de Televisa Laredo para que nos amplíe la información. Rogelio, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, buenos días a todos. Auditorio, bueno, efectivamente, el día de ayer, en una reunión de emergencia en el cabildo de la ciudad de Laredo, que fue realmente maratónica y muy acalorada, se determinó que a partir del día de hoy, el jueves, por la madrugada, a las 2.01 del jueves, estaríamos entrando en una cuarentena obligada. Esto es una disposición oficial por parte del gobierno municipal de la ciudad de Laredo, que ayer acordó por unanimidad entre todos sus miembros, sus concejales, esta ordenanza, esta orden de que las personas que no tengan a un asunto de importancia en las calles no salgan de sus casas. Me explico. A partir del jueves a las 2.01, las personas tienen la obligación, tienen el mandato de permanecer en sus casas si no van a trabajar, si no van a comprar productos de primera necesidad, entiendes, el mandado, comida o medicamentos, de no acatar estas disposiciones. Es decir, si yo ando en la calle y no tengo ningún asunto de los que ya mencioné, la policía de Laredo tendrá la capacidad de multarnos de 50 dólares hasta 2.000 dólares. También dentro de la dirección que dio el cabildo de Laredo ayer mismo, ya tarde se habló de que restaurantes, centros de entretenimiento, entiéndase bares, cines y demás, van a permanecer cerrados. Los restaurantes van a entregar comida solamente para llevar o entrega a domicilio. Quedan prohibidos eventos sociales como copiaños, bodas, etc. Entonces, efectivamente, contestando a tu pregunta, sí, se ha dado la indicación oficialmente de que vamos a tomar dos semanas de cuarentena, es decir, permanecer en nuestras casas a partir del jueves a las 12.01 de la madrugada. Y esto es de carácter obligatorio con la intención de no permitir que el coronavirus sea contagioso. Un poquito de historia en este tema. ¿Por qué la ciudad de Laredo toma esta decisión, además de las condiciones mundiales que ya todos conocemos? Bueno, pues, recientemente, el lunes, se nos dio a conocer que una maestra de una escuela, de un distrito escolar aquí en Laredo, dio positivo para la prueba de coronavirus, pero se señala como un caso de contagio local. Esto es lo que nos ha dado la decisión para que los representantes, concejales, regidores, tomen esta decisión. Entonces, ahora la mujer ya se encuentra en franca recuperación, de acuerdo a las acciones del responsable de la salud pública en la ciudad de Laredo, el doctor Héctor González dice que se encuentra en recuperación. Sin embargo, bueno, se quiere romper el modelo matemático de contagio del coronavirus con esta determinación del concilio. Ahora, rápidamente te digo, Raúl, también no se han cerrado los puentes internacionales. Esto es bien importante porque mucha gente, al igual que a ti, me están llamando si se cerraron los puentes. No, no se han cerrado los puentes. Sin embargo, pudiera existir la posibilidad de limitar, es decir, si hay 10, 20 carriles abiertos, bueno, se van a limitar a la mitad y serían únicamente para los carriles teatonales y de los autobuses. Los que son carriles de automóviles privados comerciales, difícilmente podrían tener algún tipo de limitación o mucho menos cerrarlo. Sin embargo, bueno, pues estamos a disposición de las indicaciones que de la administración federal en la Casa Blanca. Raúl. Excelente información, Rogelio Guzmán. Te agradezco darnos esta información porque sí entendemos que a veces dentro de todo este caos que pudiera haber, no solamente en Laredo, sino en todo el mundo, vaya, a veces la información no cae. Y como dijiste, fue hasta altas horas de la noche que se logró esta determinación. Entonces, es cuarentena obligada. Si lo ven en la calle, lo pueden multar. Y no solamente es por la multa, es por la seguridad de usted misma, de usted mismo y de su propia familia. Rogelio, te agradezco mucho y, por favor, estamos en contacto para cualquier otra información interesante desde Laredo, Texas. Gracias. Un abrazo, Rogelio. Hasta luego. Gracias, Rogelio Guzmán de Televisa de Laredo. Y nada más para ampliar lo del temblor en Salt Lake City, en Utah, lo dimos la información solamente minutos después de que tembló, porque hay mucha gente que me dice, no estás hablando del temblor. En Utah tembló, lo comunicábamos hace una media hora aproximadamente, y hay en este momento 47 mil personas sin electricidad. Wow, sí estuvo fuerte, como que 47 mil personas sin electricidad en este momento, los residentes, los agarró a muchos dormidos en sus camas. Un temblor de 5.7 fue preliminar cuando lo dijimos hace más de media hora. El servicio geológico sigue diciendo todavía que fue de 5.7 en Utah, 10 millas al este de Utah, 6 millas de profundidad, dice el servicio geológico. En este momento hay todavía los aftershocks, que serían las réplicas de este gran temblor que sucedió en el área de las montañas rocayosas, 47 mil personas sin electricidad. Y en este momento estamos esperando a las autoridades que nos den más información sobre este temblor. Caray, chiquito, caray, qué pena compartir de repente este tipo de informaciones que queremos darlas un poquito más tranquilas, pero bueno, somos un medio informativo en vivo y tenemos que dar este tipo de noticias también. Ahora, como decimos Raúl, el racha gacha, ¿no? Sí. Un perro amarillo nos orine, ¿no? Caray. En este sentido, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Continuamos, Raúl, o díganme. Ah, caray, creo que... Ya la tenemos encima, hombre. Ya la tenemos encima, chiquito, y después tenemos ya el... Hay profesor hoy, sí hay profesor, ¿verdad? También. Hoy dicen que sí, hay, caray. Como gusten o manden, ustedes saben. Este... Ya me callan en los cinco. Pues es que se supone que va a dar notas de espectáculos. Ah, hoy sí va a dar notas de espectáculos. Ah, ahí va el otro. Ahí va el otro. No, descansen, hijo, descansen. Que descanses, dice tu papá. Que descanses, que descanses, chiquito. Que descanses. El otro ya me mandó a dormir. Que descanses, chiquito. Ya vete a dormir, chiquito. Por favor, vete a dormir. Duerna, chiquito, Raúl. Ya volvemos con más. Atención, por primera vez en 10 años, el IRS ha aumentado el presupuesto de... ...